Del 17 al 24 de noviembre, unas mil personas participarán en Tierra Santa en una marcha internacional por la paz. Se trata de una peregrinación anual inspirada por Juan Pablo II. Se parte desde Belén, el lugar en el que Dios se manifestó con el nacimiento de Cristo y comenzó su gran anuncio de amor y paz para la salvación de los hombres. Entraremos en Israel a través de Palestina y concluirá en Jerusalén, donde Jesús murió y resucitó. Los recientes enfrentamientos entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza redujeron dramáticamente la llegada de peregrinos a ciudades que viven del turismo. Les ha supuesto un gran daño, especialmente a los que viven del turismo religioso y dependen de la llegada de peregrinos. Queremos enviarles un fuerte mensaje de apoyo. Los organizadores aseguran que este año participarán unas mil personas y confían en que la experiencia personal de los visitantes tenga también un impacto público. Una peregrinación a Tierra Santa no es solo una experiencia de fe, no es solo un camino de oración, es también un testimonio de la solidaridad. Con esta peregrinación se marcará el 80 aniversario de la ópera romana Pellegrinaggi. Por eso al viaje también acudirá el cardenal vicario de Roma, Agostino Vallini.